caballeros muy buenos días y bienvenidos al quinto capítulo de la campaña de la campaña con la orden teutónica en la que es posible que hoy nos veamos sumergidos en una guerra de coalición echando un vistazo a los comentarios que habéis puesto en el último capítulo a carlos que nos da ánimo y alguien que dice que cada capítulo de esta serie es un navajazo a polonia para no tener misiones está entretenido dice tupper es cierto está bastante entretenida la serie para no ser un pack en la zona o algo así quizá el nuevo dlc se centre rollo en escandinavia rework en moscú orden teutónica polonia creo que está bien pero bueno manono que nos dice que ya no nos podemos unir al sacro imperio por desarrollo tampoco podríamos por relaciones con bohemia supongo y volkan que nos dice que aunque evitásemos que rusia tuviera smolensk si tiene riazan lo puede formar también así que va a estar complicado si gracias digo que si me me pregunta si publico el vídeo del zip en este caso pues pues ya está publicado no luego hay zip luego hay partida de zip chicos y joder hoy va a ser una sesión dura hoy va a ser una sesión tremendamente dura chicos estoy con los cores ya hechos los estábamos haciendo verdad vale me molería tener un aliado más y si pudiéramos hacer algo de tropas eso podría evitar que nos declaras en la guerra entonces voy a sacar aquí tres más de infantería y aquí otros tres vale puramente por tener algo más de tropas y que a la ella le dé un poco de vergüenza atacarnos pero vamos que creo que lo suyo sería tener algún aliado porque si no yo creo que nos van a meter la gracia si 150 de poder administrativo para hacer core krakowia krakow ahora y bueno veo bastantes rebeldes en polonia tío a ver si si pierden la unión personal tío eso pondría muy sencillito el poder atacar vale y en krakowia hay una fortaleza que podríamos tener si no me equivoco mejor aquí en neud sandek mejor sí porque aquí es aquí es colina tío esto es mucho mejor defensivamente entonces vamos a empezar aquí a hacer una fortaleza me voy a cargar la de cracovia vale aquí probablemente cualquier otra cosa que hagamos será mejor que tenga una fortaleza quizá no es buena idea romper la fortaleza al estar cerca de una guerra pero bueno tampoco pasa nada siendo que estamos en coalición por eso me gustaría en la siguiente guerra expandirme por el norte sabéis vale vamos a tener rebeldes nacionalistas polacos obviamente no me puedo permitir gastar poder militar en lidiar con ellos vale quiero usar ese poder militar en en coger ideas en subir la tecnología lo que sea en este caso podemos coger una idea vale podemos abaratar nuestro coste de líder y aparte esto nos va a dar más recuperación de soldadesca lo cual es bienvenido también y fijaros que la idea diplomática la puedo pillar también vale la voy a coger conseguimos recuperación de la soldadesca ha quedado claro que ya no podemos depender de voluntarios extranjeros para llenar nuestras filas del ejército no importa qué tan experimentados y valiosos sean en su lugar hay que desarrollar un sistema que nos permita reclutar nuestros súbditos alemanes y no alemanes vale pues pillamos también amigos en lo alto poco más de coste de lidera abaratado y las ideas económicas pues sí que va a ser difícil avanzar con ellas vale creo que voy a optar otra vez por el dinero es que veo como absurdo no pillar el de dinero de momento sabéis aunque estamos haciendo un poco de mala suerte con los gobernantes sinceramente pero bueno quizá podríamos poner uno de coste 2 de administrativo por generar algunos puntos más ya que nos hace falta me ha bajado el límite de fuerzas terrestres sabye probablemente un podamos pillar uno de diplomático y uno de militar también antes de las siguientes ideas orden libona me da alianza aliado sólo con riga y tengo reclamaciones aquí vale pues en cuanto se nos pide la gente de la coalición vamos a conquistar a la orden libona si no lo hacemos cubiertas que nosotros croacia deja la coalición perfecto buenas noticias que empiezan a dejar la coalición en algunos países vale pues atacaremos a orden libona en este en esta sesión vamos a por los rebeldes de rival que gracias a dios están aseando un fuerte así que deberíamos poder llegar sin problema y los polacos se deberían levantar en nada voy a poner a este general además lo bueno que ahora los generales nos salen un poco más baratos nos cuestan 40 que está bien comparado con 50 pues mejor que cuesten 40 vale y estos pueden seguir entrenando por aquí vale y ahí están efectivamente a ver si llego antes de que terminen es colina tenemos un malus peleando pero bueno hemos llegado a tiempo y hay otro asedio en neusander ah no vale está bien está bien y seguimos haciendo aquí la fortaleza vale puedo hacer el core en cracovia y ahorrar los puntos para neusander que sería ya el último vale ya no es mal con este bueno es nuestro aliado pero no debería pasar nada eso esperamos tranquilamente a que la gente se nos pierde de la coalición ahora no tendríamos que tener rebeldes vamos a ir subiendo el esto vale hemos cobia que se recupero un poco mientras tanto y la siguiente guerra contra polonia podría ser en el 35 en 10 años bastante duro eso vale puedo hacer algún edificio interesante de esto no de esto hombre habiendo tanta tela tío siempre rentaría no pero bueno no va a ser el caso inmediato manpower tampoco y comercio tampoco pues vamos a ahorrarlo por alguna factoría vamos a hacer alguna factoría que de bien de pasta y ya está tío y contentos 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 como una perdiz por ejemplo esta nos da 036 no es mucho eh claro es que hasta que mejoremos un poco nuestra tecnología administrativa que aquí ya nos dan la fábrica textil wow ahora nos podemos empezar a hacer dinero en esta zona eh si desarrollamos con diplomático claro es que nos faltan las ideas de cantidad a ver si las podemos pillar las siguientes tío a ver si terminamos las ideas de militares pronto o por algún consejero o algo estaría guay aumentar las reservas de soldados es cierto tenía que terminar la la misión esta vale pues vamos a terminar la misión de los del manpower vamos a terminarla mientras tanto hacemos los cores este cuanto costaba 94 vale vale pues como digo nos olvidamos un poquito del poder del poder administrativo no bueno otomanos invadiendo austria madre de dios mal aliado austria ahora eh mal aliado austria ahora eh tío vale hacemos este core y a ver si en cuanto terminen los dos pues podemos empezar a hacer cositas sigo dando los monopolios aunque en realidad ya digo que no estoy sacando mucho mercantilismo en esta partida quizá podríamos conceder algo más estoy mirando mmm no bueno aquí podría conceder el del hierro vamos a darlo por sacar un poquito de mercantilismo y el de tela pues yo que sé tío vamos a darlo también así intentamos conseguir un poquito más de mercantilismo en la medida de lo posible antes de 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 1600 y después ya pues a ganar pasta como locos ¿no? que también está bien mmm tenemos mala reputación diplomática por la sobreextensión y que tal vamos con la institución imposible ¿no? bueno está en Inglaterra está en Inglaterra conforme se vaya metiendo en el sacro imperio y debear no voy a debear ni de coña estando en Europa ni de coña seguimos en coalición entiendo ¿no? vale pues es cuestión de estar un tiempo en paz mientras se hacen los cores pillamos alguna idea más es que hasta podríamos proponernos priorizar el terminar las ideas ¿sabéis? y luego centrarnos en tecnología pero creo que mejor es al revés esperar cuatro años pilla las tecnologías y así claro pero estaré pagando extra tío por el colonialismo estaré pagando un 21% extra que es una barbaridad casi vamos a priorizar intentar terminar las ideas las diplomáticas creo que nos van a venir muy bien en la zona en la que estamos y luego sobre todo pillamos un poquito de reputación menos coste de pillar las tierras etcétera no lo veo mal tío yo que sé voy a pillar mejores relaciones por lo que sea y ya digo si tuviéramos algún consejero así baratillo podríamos ponerlo tío pero no es el caso vale 90% estamos cerca ya perder 10 de devoción o perder 10 de prestigio prefiero perder prestigio la devoción como que es más importante podría hacer edificios de tropas de sacar más tropas mira goldingen lo podemos subir si claro idealmente luego vamos a desarrollar toda esta zona ¿no? bueno y que coño que Cracovia y... como se llama Cracovia es una zona de puta madre tío en cuanto hagamos aquí un estado puedo hacer estados que tal vamos si debería poder hacer estados y luego puedo subir estos centros comerciales podría subir algún centro comercial nivel 3 incluso con el dinero que tenemos aquí tengo un 41% de fuerza comercial y claro molaría también pillar estocolmo y este de aquí ¿no? pero bueno vale pues voy a pillar esto vamos a priorizar esto hemos conseguido un 10% más de de fuerza no, no voy a convertirme un 10% más de KPC de combate de la caballería de la... de la infantería perdón estoy tontito y aquí nos dan un 2% más de fuerza misionero y una influencia papal anual eso está muy bien más poder de la iglesia menos coste de conversión de cultura hombre podríamos llegar a convertir las provincias a la fe polaca ¿sabéis? si se rompiera la unión personal sería increíble tío nadie quiere trabajar vale Cracovia lo puedo subir al nivel 2 ¿no? vale un nuevo controlador de la curia no puedo porque no es estado tengo que esperar a que esto termine y hacerlo core para que sea estado si no me equivoco vale pues el problema principal es la institución chicos que va a ser un... o sea podría spawnearla pero me da un poco de rabia sinceramente otomanos en Europa ¿eh chicos? bueno ya están en Europa ¿no? pero ahora como que están más en Europa vale y aquí está el estado lo hacemos y hacemos los cores vale y podemos completar la misión de conquistar nuevos estados menos mantenimiento y menos coste de tratamiento severo perfecto vale el tema es... vale Cracovia no lo he hecho estado necesitamos muchísimo poder muchísimo poder estoy mirando si hay algún edificio que nos pueda rentar a hacer en esta zona hombre iglesias las podríamos hacer un poco por hacer ¿sabes? manpower mira vamos a ir haciendo esto y realmente estos dos los podríamos... este lo puedo sacar también vale pues esperemos a tener eso el core vale a ver si se nos va yendo el... el casus vele y esas cosas nobles daneses ¿puedo pedirle algo a esta gente? le puedo pedir soldados vale y a este team le puedo pedir dinero 49 yo que se prefiero no pedírselo supongo supongo que prefiero no pedírselo vale puedo poner eh... el consejero a... ya no tengo aquí reclamación si que tengo aquí reclamaciones vendría Riga vale voy a poner este consejero a hacer una red de espionaje en Polonia para el año 35 y esto es que lo quiero invadir ¿sabéis? el problema con invadir todo esto chicos es la coalición ahí está conforme se vaya yendo un poco más la gente de la coalición invadiremos que además tengo ganas o sea... ahí está Sajonia Sajonia es importante Brandenburgo y Bohemia perfecto pues venga vamos a invadir vamos a invadir en el norte vale Riga súper importante quedarnoslo obviamente me molaría un Fulanex en esta zona pero Riga es súper súper importante ¿cuánto gano? gano 14 voy a poner un consejero de coste 2 mmm... voy a subir a esta y de militar también voy a poner uno de coste 2 moral de ejércitos aunque no ganemos tanto dinero tío nos lo podemos permitir ya y necesitamos ganar más puntos vale hemos completado el plan estamental ahora perfecto atacar ahora es perfecto vale no sé si he conseguido a un... ehhh... lo voy a hacer esto no sé si he conseguido un tío aquí barato creo que el de 3 es barato sí porque nos cuesta un poco más que el que tenemos y es barato tío lo voy a poner uno de 3 perfecto vale estoy ganando bien de puntos militares ahora rentaría subir las tecnologías vamos a ahorrar puntos y vamos a atacar a la orden libona viene Polonia fuck y Riga viene Dinamarca a ver deberíamos partirles porque no puedo atacar porque me falta un consejero ¿no? el tema es que no tengo reclamaciones sobre Polonia a ver por conquistar toda esta zona está bien y le puedo yo que sé pedir dinero a Polonia vale voy a esperar a tener una claim al menos chicos por poderle quitar una provincia ¿sabéis? rollo Lublin Lublin si Lublin me gusta es muy buena tío y produce telas ¿cuándo me cuesta? 20 pues esperamos un pelín por tener el claim ¿sabéis? ahí está vale pues venga vamos a atacar mejora la capital por supuesto vale el tema es echar a Riga y a Polonia obviamente vale voy a jugar defensivamente con este ejército mientras con este echamos a Riga que creo que es prioritario y aquí pues eso 149 de administrativo que es ya ¿no? no puedo porque estamos en guerra vale no pasa nada vale pues al que va haciendo Polonia en principio deberían estar fastidiados voy a asediar esto vamos a ir asediendo cerca a nuestras tropas por si nos atacan ya y batalla ya que estoy ahí sin general y ojo que ellos tienen flota ¿eh? quizá no sería malo avasallarles o algo tío han perdido creo mis aliados vale gana aquí un poquito de influencia papal y esto nos permite sacar uno de mercantilismo vale vale puedo ir asediando aquí no podríamos ir a asediar esta zona pero prefiero ir poco a poco el tema es que no tengo realmente mucha capacidad administrativa como para conquistar un montón ¿sabéis? realmente si fuéramos como un poco más avanzados con esto ¿dónde estaba? aquí con ideas diplomáticas podría pedir más provincias en una paz pero tampoco me quita el sueño ¿sabéis? en plan no creo que vayamos a expandirnos mucho en esta paz realmente las dos provincias que queremos son estas dos vale está un poco por tenerla y riga sobre todo es lo que queremos de esta paz y ya digo aquí tiene suministros navales y grano y tal y ganado en plan no es súper importante vamos a asediar la capital de... me están asediando aquí ¿veis? esta fortaleza ha estado muy bien planteada vale pero no quiero que me la asedien entonces voy a traer tropas por aquí y atacaré ni que sea solo por molestar vale el asedio importante es este por echar arriba que quieras que no nos quitaremos unas 5000 tropas en principio no voy a atacar ¿vale? voy a poner un edicto defensivo vale y mientras tanto aquí Rusia está terminando sus asedios o sea que estamos bien pero ya veis aquí tienen 41.000 hombres en plan no nos interesa mucho atacar vale ese asedio que aguante lo que pueda y puedo pillar la institución por 700 me ha entrado de repente en Danzig pues lo pillo ya lo pillo ya podría haber esperado un poco realmente pero bueno así pillamos las tecnologías tan pronto como podamos ok no esperaba pillarle en Danzig tan pronto no se que ha pasado y pasamos a ser gran potencia perfecto estoy por atacar aquí voy a intentar aguantar una tirada más mierda joder vale vamos a intentar recuperarla rápido porque ahora no debería haber no debería haber no debería haber guarnición 100 hombres ahí está recuperada perfecto pues voy a empezar a asediar no, no quiero empezar a asediar nada con estos puedo pillar una idea menos costo de cambio de cultura esto es la militar quiero la tecnología y esto que se recupere de guarnición me ha gastado poder militar ahí que no es como muy ideal pero bueno vale Riga Riga la quiero conquistar super caro ¿no? es muy 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 caro vale vamos a ir asediando por aquí poco a poco miérdame dime que los rebeldes no vienen a por nosotros mierda me he pegado yo con los rebeldes tío no quería hacer esto obviamente hemos perdido aquí tropas de free pero bueno voy a asediar esto ya que estamos a ver la idea es dejar muy devastada Polonia eh y sobre todo Lituania para que tengan rebeldes estaría brutal vale nueva reforma de gobierno la secularización proclamar una república gobernante coronado ni de coña queremos hacer nada de esto jefatura religiosa me da más absolutismo anual y secularización patriarcal menos coste de ideas prefiero el absolutismo no ahora mismo ahora mismo preferiría el coste de ideas pero bueno vale voy a poner capacidad de asedio ahora mismo nos interesa más siguen eligiendo a bohemia como gobernante vale y esto lo pillamos en el en el 33 no debería impedirnoslo nada no debería impedirnoslo nada vale vamos a por estos lituanos es batalla defensiva positiva no es tierra cultivada no es muy buena esta batalla eh ay descuido benigno vamos a pillar impuestos voy bien de manpower dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe vale vale podría echar ya arriba cuánto me cuesta esta paz separada 47 y diplomático y si lo pide yo de la paz general es cero pero es un 57 por ciento del warscore es demasiado tío voy a darle la paz por separado tío vale que termina la 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 capital de polonia y con estos mientras tanto vamos saqueando tú 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 qué temazo ese tío vale vamos con este ejercito para aquí a evitar que nos levanten a ese dios vale que me hace bien por aquí sería guapo este riga tío es que podría evitar pelear con riga si me dirá la paz ahí está me da todo su dinero y me da la provincia let's go vamos a empezar a hacer el core ta 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 este team se ha hecho católico qué coño era vale pillamos la tecnología militar vale y esto vale la administrativa ya os digo que nos olvidamos vamos a estar súper mal de administrativo ahora si podemos ir gastando en las ideas pronto y cuando se vendría la de cantidad que la quiero como para antes de ayer en la 14 cierto vale pues al que pedimos en esta paz general realmente a libonia no le quiero quitar mucho y a siendo honesto a polonia yo creo que tampoco porque no le quiero quitar a polonia porque por la expansión agresiva básicamente por eso creo que sería mejor como ir quitándole cositas por aquí a a lituania rollo hacemos algo así sabéis y unas reparaciones de guerra nada ni eso que es que las reparaciones de guerra se las voy a pedir a a libonia y no las quiero venga pues dinero vale un bocadito que hemos dado voy a terminar primero el core de cracovia y luego vamos haciendo estos más pequeñitos bueno tengo hastío bélico espérate espérate que tengo hastío bélico dinamarca en coalición ahora si no molestamos rollo a los del sur sabéis que esos son los que me preocupan hijo de comerciante un mercantilismo pasado guzburgo turingia fuk pensaba que pillando por el norte no molestaríamos tanto tío vale voy a intentar dar alguna alianza a alguien uff que mal pinta esto ahora si que me he pasado ¿no? tres pueblos moscovia estados pontificios suiza congo vale nuestro amigo es el congo ¿sabéis? voy a dar alianza a suiza y si puedo al papa también voy a hacerle alianza a quien pueda chicos necesito evitar esto ofrecer alianza vale como vamos de relaciones me falta una más vale quien sería de aquí fuerte Noruega Noruega es independiente no poroz pues mira Noruega supongo ¿no? porque el resto yo creo que van a ser un poco ñe vamos a darle alianza a Noruega ya si mira con una posible guerra contra Dinamarca podemos estar bien vale y tú a subir relaciones a full hombre podría incluso pasarme de relaciones ¿no? por esto Dismarchen Lanshut claro pero aquí ya saber quién es fuerte ¿sabes? Luneburgo ¿este quién es? este es Lanshut es que no va a ser muy fuerte Lanshut a ver mejor que nada ¿no? me vamos a poner a subir relaciones puedo hacer algo de tropas puedo hacer tres tropas más vale Bohemia está en guerra eso es buena señal voy a hacer dos aquí y uno aquí que estamos mal de Manpower ahora a esta coalición me la van a declarar yo creo me he pasado tres pueblos ¿no? bueno lo bueno es que Bohemia y Polonia y Lituania no deberían entrar que son como los grandes bichos no deberían entrar porque estamos ahora mismo están en guerra ahora mismo o en tregua con nosotros que para el caso es lo mismo y en diez meses puedo hacer la en diez meses puedo hacer los los cores vale me estoy pasando mucho con estas paces ¿eh? a ver son como países pequeños son como países pequeñitos tío pero no quita que haya miedo Bohemia atacando a Polonia vaya vaya así que la rata se aprovecha efectivamente ¿no? supongo que nos viene bien que Polonia pete un poco más vale aquí pillo poder administrativo en plan lo necesitamos pero vamos como el comer vale esto lo pillamos en el 36 en dos añitos y la idea militar la pillamos hombre podría pillar esto tío mejores relaciones casi nos viene mejor ahora ¿no? voy a pillar esto que casi nos viene mejor mejor de relaciones y desde luego lo que nos viene de locos es el la reputación diplomática esto nos vendría súper súper bien así que creo que voy a priorizar las ideas ahora un poquito aunque estemos bien vale voy a hacer aquí un estado y el core son 79 venga vamos a hacerlo y aquí un mes más y podemos ir haciendo los cores y nos rentaría estar un poco de tiempo en paz ¿eh? vale estoy cerca de pasarme capacidad de gobierno o no que no sé cuándo la subimos en la 12 bueno está mal y realmente puedo ampliarla ¿vale? en plan podemos hacer edificios de capacidad de gobierno si queremos hay algo de esto preferiría no hacerlos en plan preferiría dedicarse a las otras cosas proclama que el brasil es el dominio exclusivo de Inglaterra y el brasil claro el brasil es protestante entiendo tenemos corrupción por 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 la sobre extensión vale nosotros ahora de chill tío a bajar la expansión agresiva a construir nuestro país un poquito a ver si Lituania pierde la unión personal no he pillado provincias que sean especialmente buenas ¿sabes? bueno están bien es que lo bueno que esta zona está súper bien para desarrollarla tío rollo haces el combo de económicas y cantidad y desarrollas como un cerdo en esta zona y ganas mucha mucha pasta garran los campesinos en en Polonia tío tienen que perder la unión personal en cualquier momento me extraña que no lo hayan hecho lo malo que en el momento en el que pierden la unión personal esto es como free real estate para esto es free real estate literal para Moscovia esto es un problema pero bueno mientras tardan en formar Rusia está bien tío quiero decir tarde o temprano lo van a hacer ¿sabes? estoy perdiendo mucha pasta por el ejército y por los consejeros y por las fortalezas pero bueno creo que es entendible pagar todo esto de momento ya digo pillar esta idea sería muy la clave ¿eh? lo puedo hacer en el 39 no es muy tarde si vamos a fula por estos dos grupos de ideas así ya nos intentamos olvidar un poco de esto concilio de Trento debemos escoger una postura a ver me gustaría ser duro que les den por el culo ¿sabes? y da bonos como más potentes ¿sabéis? más fuerza en insinuidad menos extensión de la institución menos opinión de la DG y más resistencia a la reforma en plan lo veo bien ¿sabes? voy a esperarme de momento a ver que van haciendo a usted y demás Dinamarca declaró la guerra a la orden libona bueno no pasa nada Dinamarca bien puede ser nuestro siguiente objetivo tranquilísimamente está en nuestra coalición además Dinamarca necesitaría un poquito de superioridad naval y nos podríamos meter en Jutlandia y tal pero eso sí que cabrearía el sacro mira es que hemos dejado como muy free Polonia para Bohemia Sadge ¿no? esto es pradera esta fortaleza me la podría cargar y ponerla aquí que es bosque de hecho creo que lo voy a hacer bueno voy a dejarla de momento mientras hacemos los cores y esas cosas vale y la idea militar se viene pronto ¿no? en el 36 ahí está un par de meses vale extendemos los monopolios que nos ayudan a tener un poquito más de dinero también y los cores pues bueno se están haciendo así que bien vale y aquí nos falta o menos disturbio nacional y 15% de soldades que está muy bien eso lo vamos a combinar luego con las de cantidad y vamos a tener bastante bastante bastantes tropas ¿no? y aparte como digo es que vamos a tener provincias muy buenas mira menos costa de conversión cultural a ver ¿cuánto nos costaría ahora? por curiosidad en plan no lo voy a hacer ¿no? pero hombre no es caro ¿eh? rollo cambiar unos letones rollo si no nos expandimos mucho y vamos muy bien de diplomático probablemente haga algunos cambios de cultura no lo veo mal vale vamos a tener separatistas voy a dejar de entrenar a este ejército Polonia ya no es gran potencia por lo que sea se han cruzado en nuestro camino ¿no? vale esto espero que vayan a territorio polaco ahí está y que nos ignoren a nosotros nosotros no estamos haciendo nada solo pasamos por aquí vale y los cores están a punto de terminarse perfecto ahora si podemos hacer algún edificio interesante por ahí o algo lo malo es que nos hemos expandido un montón tío y quieras que no pues nos hemos quedado un poco atrás en algunas historias pero bueno tenemos Riga por fin que es la clave de hecho lo voy a subir a nivel 2 de centro de comercio y ya tenemos un 54% de fuerza comercial aquí chicos eso es muy bueno mira que bien esta fortaleza nos ha venido y aquí puedo ir haciendo un estado vamos a ir haciéndolo para que vaya bajando la autonomía vale y esperamos a los siguientes rebeldes pues va a haber de Riga y de los polacos o sea que pero bueno estamos bien o sea me veo bien mira Maguncia acaba de dejar la coalición está bien haber pillado las diplomáticas por las coaliciones eh chicos está bastante bastante bien espionaje no creo que nos bueno espionaje no hubiera estado tan mal eh o sea el slot este de aquí lo estamos utilizando para luchar contra las coaliciones diplomáticamente hubiéramos pillado espionaje hubiéramos pillado diplomáticas creo que más o menos es lo mismo nos hubiera dado un poquito igual vale uno de dos puedo pillar un poco justito eh pero bueno vamos a hacerlo obviamente voy a pillar al de pasta y pilla aquí al de dos por sacar un poquito de poder administrativo porque si no nos vamos a pegar un tiro vale la siguiente idea militar es en el 40 voy a ir a pillarlas vale vamos a ir a terminar las ideas full rus y aunque nos quedemos un poco atrás de tecnología deberíamos ir bien en nuestras siguientes guerras que son principalmente Dinamarca y Lituania o sea que y ya digo la unión personal debería romperse después de estas guerras seguro lo único eso que Moscovia ataque por su lado pero bueno mientras vaya compartiendo la tregua con nosotros y vayamos priorizando nosotros el ataque pues no está nada mal no que si somos nosotros los que atacan siempre tenemos eh favores con Moscovia vienen a la guerra y no atacan por su lado chicos yo creo que estamos muy guay vale esto es esto lo vamos a pillar también si aunque nos quedemos atrás de tecnología durante un tiempo nos viene bien esto es defensa y fortalece de un 15% no está nada mal a ver las ideas divinas ya nos dan un poquito igual terminar o sea quiero decir hay que terminarlas pero quiero decir que no es rollo súper súper prioritario además nos hacen un poco las veces también ideas religiosas que también las podríamos también las podríamos tomar en un momento dado ¿no? full roleo aunque fuera full roleito y eso sí las ideas económicas no las voy a pillar vale vamos a pillar aquí un poquito de autonomía que no pasa nada aunque rebajar la autonomía nos vendría muy bien realmente tenerlas completas nos vendría brutal eh realmente ganaríamos muchísimo dinero con las con los monopolios con esto también pero es que no tenemos puntos suficientes chicos eso es lo que hay cuando nos podamos permitir tener todos los consejeros súper pagados al nivel 5 entonces estará bien cierto es que estoy manteniendo muchos fuertes pero es que lo veo bien ahora mientras estamos en coalición cuando se vaya de la coalición bajamos los fuertes pero es que eso nos puede entrar bohemia y nos pueden declarar entonces paciencia ahora vamos a pillar la reputación diplomática que eso nos va a venir de locos y conforme vayan estando en en positivo etcétera pues van a ir saliéndose la coalición adoptar la contrarreforma me gusta eh me gusta adoptar la contrarreforma bohemia se ha hecho contrarreformado también me gusta voy a hacerlo pero viene un poco mal contra las para sacar las ideas pero bueno voy a ser contrarreformado en cualquier caso o sea que está bien mira pillamos aquí un poco de impuestos también debería subir relaciones con el papa aunque estamos aliados con él ah no estamos aliados con el papa vale pensé que sí y en algún momento estaremos suficientemente fuertes podemos ir contra Rusia sabéis que tiene unos 30k aún no es el momento pero llegará yo creo chicos yo creo que llegará vale vamos a tener rebeldes de Livonia vamos a subir tropas por aquí vale y la idea nos es bastante cara eh 418 por la contrarreforma la pillo que nos viene brutal y fijaros la reputación diplomática va a hacer estragos ahora en nuestras relaciones y esto viene muy bien también terminarlo no obviamente vamos a intentar priorizarlo ya digo y esto nos viene muy bien también menos disturbio nacional siempre viene bien juegues con quien juegues búsqueda de libertad religiosa hombre preferiría no perder no me puedo permitir que haya protestantismo en mi religión claro y no tengo ni humanistas no tengo las humanistas que nos impediría entrar tener problemas con las con la reforma eso es una eso es un problema pero bueno a ver esto lo pillamos en el 40 ya hemos pillado por por cierto autoridad religiosa más fuerza misionera y influencia papal eso está muy bien no quiero perder mercantilismo ni de coña bastante estamos haciendo por mantenerlo y esto lo pillaríamos en el 43 madre de dios si es caro tío y mira que tenemos descuentos eh mira que tenemos descuentos tío sobre todo quiero terminar las ideas diplomáticas y militares por decir mira nos olvidamos ya de esto ¿sabes? otra cosa mariposa vale que tal va la coalición tío deberíamos empezar a estar bastante bien menos 92 de bohemia tío y con bohemia teóricamente tendríamos que llevarnos como mejor pero nos odian muy fuerte y a dinamarca probablemente habría que hacerle alguna agarra en el momento en que se salga de la coalición pero bueno momentos tensos eh en la orden teutónica momentos tensos vale podría cargarme el este fuerte como dije vale ¿por qué no bajo aquí la autonomía? ¿estoy haciendo cores todavía o qué? no ah vale porque no tengo espacio para hacer los cores no tengo espacio para hacer los cores debería hacer entonces ayuntamientos hombre algo se notará ¿no? pero aquí lo suyo sería subir las tecnologías honestamente a ver que esto no está mal ¿no? a ver sobre todo no hay si los que sean así muy caros creo que puede estar bien vale aquí podría pillar la idea económica que no lo vamos a hacer obviamente a ver puedo hacer rollo 3 vale por decir mira abratar un poco esas provincias que van a ser súper caras pero bueno al menos Cracovia y tal está en nuestro en nuestra zona y Cracovia de hecho vamos a subirla a nivel 2 y rebeldes en Mitau mira que bien llegamos rápido claro porque no he podido hacer todos los cores eh no hemos tenido capacidad de gobierno suficiente vale nos faltan los de Riga y los polacos que no creo que se levanten ya de hecho ha sido raro que se levanten teniendo eh menos eh disturbio nacional mira esto menos coste de puntuación por guerra provincial en plan vamos a ponernos llevar más provincias eso va a estar muy bien sobre todo para invadir Rusia y para invadir eh Lituania ¿no? y al terminar las divinas nos dan fuerza amnistiana contra herejes y lealtad del clero y aquí nos dan impacto en la estabilidad por acciones diplomáticas reducido en plan rollo romper relaciones romper treguas etcétera eso está muy bien más tarde nos puede ser muy útil y aquí vamos a convocar la dieta vale lealtad del clero opinión de Francia o haz una fábrica en Mitau me gusta ah fábrica en Mitau mmm ahora la podemos hacer eh la podemos hacer no es como súper óptimo pero bueno de hecho habría que ir haciendo fábricas conforme vayamos renovando eh renovando los monopolios rollo que nos entre dinero estamos ganando tres que no es mucho pero bueno como digo estamos en una situación de preguerra en la que la gente nos quiere declarar la guerra a ver con que se vaya yendo Sajonia, Turingia y por ahí vamos a estar bien y Wolgast por supuesto a ver podría pedirle dinero a mis aliados pero prefiero farmear los los puntos ¿no? vale, Bohemia nos está haciendo reclamaciones Bohemia nos podría atacar en cualquier momento y Bohemia ha de estar muy fuerte pero lo de llevarse bien con Francia lo veo tío vale y podría hacer un estado aquí ahora fijaros, nos ha permitido hacer un estado 63, puedo hacerlo y aquí estas provincias que nos empiezan a dar dinero ¿no? ahí está, ya ha bajado la autonomía perfecto Gosslar deja la coalición perfecto venga, a ver si le dejo alguno más rápidamente no se que nos ataque el colega Bohemio vale, tú vente a subir relaciones con Francia que me parece una buena idea tío mejora relaciones vale y esto es que termina la tregua pronto ¿o qué? con Polonia en el 48 con Polonia termina la tregua en el 48 a ver, molaría spamearle otra guerra a Polonia honestamente pero creo que si le si le meto otra guerra a Polonia la liamos que flipas vamos vale, ¿cómo vamos de barcos? puedo hacer 3 barcos más vale, ¿dónde está mi flota de comercio? la gran enemistad vale vale, voy a hacer 3 barcos comerciales más que se vayan haciendo vale, de tropas podría hacer 3K más vamos a hacerlos 1, 2, 3 revuelta en Riga vale, llegamos, perfecto y con esto ya prácticamente habremos limpiado del todo a los rebeldes vamos a entrenar con estos y con estos de momento estamos atentos a ver, más no podemos subir las relaciones ya puedo pillar esta idea que ya hemos dicho que no lo íbamos a hacer vale, esto no lo pillamos en nada podríamos ahorrar para pillar la diplomática también en verdad es que en el 50 va a aparecer una nueva institución tío quiero terminar las ideas tío pero prefiero subir las tecnologías fábrica de suministros navales es que está bien tío, tenemos mucho suministro naval y aquí el tercio y si vamos a una guerra pronto es que la tecnología no la puedo dejar de lado tío y la fábrica textil puede ser mucha pasta en cuanto renovemos los monopolios podemos empezar a hacer pasta a lo loco chavales que los monopolios los renovamos en el 46 es que estamos cerca tío y tengo 33 de tierras de la corona y aquí 100% voy a hacer una fábrica pues vamos a por ello chicos creo que está bien obviamente sé que con los monopolios dados no ganamos tanta pasta pero rollo los vamos a ir renovando hasta que lleguemos al año 1600 ¿sabes? vale, está la fábrica textil y aquí nos darían capacidad de gobierno y una casa de gobierno eso está brutal ¿eh? hijo del mercader obviamente vale, un heredero bastante bastante guapo vale, vamos a ponerlo aquí a entrenar y este aquí que entrene también ¿no? así sacamos un poquito de tradición vale, podríamos terminarlas y nos olvidamos vamos a terminarlas tío las militares por lo menos vamos a terminarlas y me olvido tío nos da un 15% más de manpower y fuerza misionera contra herejes y equilibrio y la lealtad y aquí podríamos centrarnos en intentar terminarlas también realmente pero bueno aquí es que estamos un poco mal de diplomático también estamos un poco atrasados vamos a subir las diplomáticas vamos a subir la tecnología y ahora la militar ya nos podemos centrar a full en subir esto es que no nos estamos tan cerca tío claro y esto me va a abaratar la tecnología diplomática para siempre vale, pues vamos a por esto vale vamos a por esto que me va a abaratar la tecnología diplomática para siempre chicos lo veo brutal ¿eh? un capítulo no muy emocionante chicos en plan coaliciones ¿no? por desgracia de hecho siguen coalicionados tío herejía un inquisidor me gusta oh 50 diplomático pero prefiero el inquisidor es muy barato tío wow y el inquisidor es este que cabrón vale voy a poner a este podría poner a alguien más caro en diplomático no estamos bien yo creo vale esto lo vamos a terminar Ravuz ha dejado la coalición perfecto pues faltaría Croacia si lo dejase Turingia sería muy guay Dinamarca no creo que lo deje ni de coña ser defensor de la fe me daría algo de relaciones digo vale Polonia abrazo el colonialismo han tenido pasta para hacer algo chicos vale tengo que hacer una fábrica de suministros navales en mi tau y no puedo porque no tengo la tecnología 11 fuck y la pilló en el en el 51 que habrá salido ya la nueva institución Sí, claro, no puedo conseguir más puntos A ver, lo que podríamos hacer Se me ocurre Es meter El estado religioso Pero ya es muy tarde, ¿no? Joder, en el 51, macho Vale, Bohemia conquistó Bastantes territorios, ¿eh? Y Bohemia va a ser muy difícil de atacar Bohemia va a ser muy, muy difícil de atacar Vale, ¿puedo hacer alguna fábrica que interese? Aquí antes de renovar Pero no me va a dar tiempo antes de renovar los Los suministros Vale, pues nada De momento vamos a ahorrar, yo creo Creo que es lo suyo En cuanto se renueven los suministros tendré mucha pasta Y podré ver Si hago Más cositas de estas o no Me moriría de hacer casas del soldado, tío 37 casas tenemos de manpower Fuerza misionera Ah, no me interesa Preferiría matar a esos rebeldes Si llegan a salir Vale, que se salga Turingia Por el amor de Dios ¿Qué más te da Turingia? Realmente es que nos llevamos bien con ellos, ¿eh? Pero están ultrajados Le podría subir relaciones ¿Puedo subirle relaciones? Claro, es que estoy con países como indignados, creo, ¿no? Vale, si Turingia se sale Yo creo que es como un enemigo fuerte, tío Que nos la puede liar He aquí Menos que estoy de infantería Vale Vale Nada, pues yo creo que estamos bien, tío A ver La siguiente guerra idealmente sería contra Dinamarca Echarle un poco de aquí Conquistar territorios Libonia también puede estar bien Libonia es en el... Cuarenta y ocho Si en el cuarenta y ocho La gente me hubiera dejado la guerra La coalición que digo Puedo estar bien realmente Voy a cancelar este de Colonia Que Colonia no está en coalición contra nosotros Vamos a hacer dos reclamaciones en estas dos provincias, ¿vale? Contra Moscovia Habría que con Moscovia Bien, Turingia se pira Voy a subir relaciones con Moscovia también Por estar guay con ellos Voy a subir relaciones con Moscovia Y a ver qué tal vamos de favores y esas cosas Vale, ahí están los monopolios Molaría tener fábricas concedidas, ¿eh? Vale, aquí quiero que se me rebelen los campesinos 28, 29 30 31, 1 Vamos allá Debería ir con un poquito de moral Perfecto Vale Ok, ahora tengo perras Ahí está Ahora vamos a tener un poquito más Ahora tengo dineros ¿Qué quiero hacer con estos dineros? Impuestos ¿Puedo hacer impuestos en algún sitio? Vale Producción Vamos a meter aquí producción Y yo creo que en las de suministros navales estaría bien meterlas A ver Sí, porque todo esto tengo con C2 monopolios A ver, ahora ya es tarde, ¿no? Manpower Aquí puedo meter Y aquí y aquí también Yo creo que están bien Podría hacer alguna de límite de tropas Es que Estas tampoco dan mucho dinero, tío O sea, lo puedo hacer Pero quiero decir Son provincias de grano Es que realmente nos da igual Necesitamos la tecnología 11, ¿eh? Necesitamos esto 100% En el 51, ¿eh? En el 51 Necesitamos como el comer Y esto lo pillamos en el 48 Lo pillamos en nada Y ya vamos a ir a full también A por las tecnologías diplomáticas Lo malo es Que nada sale la nueva institución Pero esta ya no es tan grave La imprenta nos puede salir cerca La imprenta sale siempre en un país reformado Entonces creo que más o menos Va a salirnos cerca O sea que deberíamos estar tranquilos con esa No es como demasiado grave Vale, voy a congraciarme con Moscovia 94 favores O sea que le podría pedir algo Vale, final de la guerra de los campesinos Y está bien ir pidiéndole cosas a Rusia, tío Porque quieras que no Así también le Evitamos que ese dinero Se lo gasten otras cosas y tal Vale Eh... Ok Podría hacer edificios navales Rollo astilleros Ahí están Volgas dejó la coalición Perfecto Pasau, Sajonia, Dinamarca, Bohemia Perfecto, perfecto Aún así nos viene bien Estar un tiempo como de tranquis Vale, aquí solo tengo un hueco más Así que tengo que vigilar bien Que es lo que construyo aquí A no ser que desarrolle un poco esta provincia Que también lo podemos hacer Pero no vamos muy sobrados de puntos O sea que No es como súper Goloso Pero bueno, aquí realmente Por meter un... Un astillero nos viene bien Así que creo que voy a hacer aquí un astillero también Oh, ahí está el astillero Y en Riga Hay una fortaleza Mmm... Quiero cambiar esta fortaleza, ¿no? Que lo habíamos contado Voy a hacer aquí una fortaleza Ahí está Vale Le podría pedir pasta a Austria No, porque están en la absoluta mierda Como es esperable Vale, y terminamos las ideas diplomáticas Menos coste de tecnología diplomática Y menos impacto en la estabilidad reducido Perfecto Y conseguimos expandir las marcas Más defensa y fortaleza Y puedo pillar asesores de la fe Más reputación diplomática Y... Eh... Influencia para la anual Brutal eso Podemos ir farmeando pues Más mercantilismo Está bien eso Estamos ya muy potentes en esta zona Muy, muy potentes Y tendría que poner alguno en nivel 3, eh Estoy mirando Tendría que poner algún centro comercial en nivel 3 Además sería más barato de desarrollar y tal Sería más barato de desarrollar Vale, aquí tenemos uno de nivel 2 barato Ahí está Insobornable Muy bien Vale, pues vamos a hacer reclamaciones sobre Livonia Para terminar de anexionarnoslo Terminó la tregua con Lituania Vale, me da miedo Obviamente E inflación Tengo inflación Ostras, tengo bastante inflación Podríamos bajarla Pero prefiero ganar esto Prefiero no perder poder administrativo Quiero esto 100%, lo quiero cuanto antes Vale, tecnología militar La subimos Perfecto Vale 50 de admin Está bien Vale, la tecnología diplomática igual La vamos a ir pillando a toda leche ahora Ahora nos cuesta Antes era 500 y pico Ahora es 462 Ya durante el resto de la partida Está perfecto Y ya digo Las siguientes ideas Si todavía va a ser cantidad ¿Vale? Porque vamos a querer desarrollar Y vamos a querer hacer cositas Tercio español Vamos a ponerlo Obviamente Vale Y en cuanto tenga aquí Las reclamaciones Contra Livonia Les vamos a conquistar Son provincias decentes Y nos las vamos a quedar Voy a dejar de entrenar Obviamente aquí Nuevamente el hijo del mercader Tener dinero Pues Eso que ganamos Y Voy a ahorrarlo Voy a ahorrarlo Porque tendremos que hacer fábricas En mi Tau hay que hacer una fábrica 100% No se me puede olvidar En cuanto subamos la tecnología Que es bastante pronto ¿No? Es en el 50 Al final Mayo del 50 A ver si me acuerdo Vale Aquí tenemos la última reclamación Voy a seguir haciendo La red de espionaje Lo que voy a empezar Es a hacer una sobre Polonia Vale Que le atacaremos Seguramente en algún momento Vale Y vamos a Dividir aquí el ejército En dos Y atacamos Ahí está Podría llamar a Moscovia Obviamente no lo voy a hacer Vale Esta guerra debería ser sencillita Y sin demasiadas historias Podemos saquear a full Las provincias también Aunque nos las vamos a quedar O sea No es como súper ideal Pero bueno Dos fortalezas ahí a sediar Eso me Llama la atención Porque podríamos quitar Alguna fortaleza Probablemente la de rebelde Acabemos cambiando Y ya digo Hay que estar bien Con Moscovia Vale Mientras no tengamos No tenga reclamaciones Contra nosotros Creo que vamos a estar bien Aún tiene que conquistar Toda la parte del sur Así que yo creo Que estamos guay Esto lo pillamos en nada Y la diplomática La pillaríamos en el 52 Que tampoco es una locura ¿Vale? Lo que pasa es que estamos Un poquito atrasados En diplomático No sé si eso me está dando Corrupción Tenemos falta de unidad religiosa Espero no echar en falta Chicos Las ideas humanistas A una mala Podemos pillar ideas humanistas Y pillar la primera casilla ¿Vale? Vale Ha salido en pasado Está muy bien en pasado Le puedo subir relaciones Y a ver si me ofrece Vendérmelo ¿Sabéis? Porque sería la polla En plan Lo pagaría Pero del tirón Vamos O sea Pagaría la institución Pero del tirón Un 10% Por tener la institución antes 10% de nuestros ingresos Por tenerla Flipas Pero como veis Ha salido bastante cerca En plan Sale en Alemania Siempre esto Entonces esa no me preocupaba tanto Como me estaban preocupando otras Vale Pues eso Me tengo que acordar De hacerlo de Missau El problema es que ahora Vamos a conquistar Dos provincias Y acabamos de subir La tecnología Vale Entonces Quiero debear esto Y no lo puedo Lo puedo hacer con militar Vale Ya que hacemos La fábrica de suministros navales Ah es diplomática 11 Fuck Es diplomática 11 No he caído tío Vale ¿Cuándo son la renovación De monopolios? ¿Cuándo es la renovación De monopolios? En el 56 Queda bastante Vale Pues debería ahorrar Realmente debería ahorrar Esto lo pillamos En el 52 Voy a ahorrar Por si acaso No creo que estos tengan Mucha pasta ¿No? Vale Pero ahora voy a tener Poder administrativo Lo mal obviamente Que me gustaría tenerlo Por otras cosas Se va a enfadar El personal Pero bueno Es un 16 De expansión agresiva No debería ser Demasiado ¿Sabéis? No debería ser Una locura Podemos esperar Un poco A dar la paz ¿Cuándo me pide De administrativo Para hacer los cores? 126 ¿Puedo esperarme A acumular 126 De administrativo? Unión evangélica ¿Qué postura han tomado? Vale Han tomado la débil ¿No? Han tomado la postura débil Y esas provincias No están mal ¿No? Están decentes Tío Está bien Vale He de pagar el rescate Bueno Es que 3 de inflación Supongo que pago El rescate Podría pillar Los préstamos De los burgueses Más tarde Que no pasa nada Por hacerlo Fabrica de suministros Navales ¿Eh? Y la que habíamos pillado ¿Cuál era? La de la tela ¿No? La de la tela Estaría bien Estaría bien Hacerlas todas Tío Y pillar unos Un desarrollo Ahí del demonio Eso es lo que me gustaría Idealmente hacer Claro Y ahora que podríamos Ir a por las ideas económicas Pues estoy conquistando ¿No? Hombre Podría poner el foco En En administrativo O sea Me refiría a las ideas económicas Si no Podría poner el foco En administrativo Ir a full a por esto Que realmente es como Nuestro objetivo ¿No? En fin Vamos a dar esta paz Y si me meten En coalición Pues no creo Que sea muy importante En plan Deberían Irse pronto De la coalición Vale Voy a juntar estas tropas Aquí en Riga Por ejemplo No me meten En coalición En principio Lo cual creo que está bien Y me gustaría Que la siguiente guerra Fuera contra Dinamarca Si venía Rusia Vale Y vamos a hacer los cores ¿Cuánto nos cuesta? No tengo hastío bélico 44 y 80 Unos 124 ¿No? Me da para hacer los dos Pues F por nuestros puntos Ahí está Pero mira Si nos sobrasen puntos Por ejemplo Militares Que tampoco es que nos Vayan a sobrar una locura Pero si nos sobrasen puntos Podríamos ir debeando Tío Y debear lo veo muy guay En esta partida Obviamente sería mejor Una vez tuviéramos Las de cantidad Pero bueno Vale Voy a perder devoción No quiero perder 50 Administrativo Que entonces ya me pego un tiro Vale Voy a pillar Lo de los burgueses Vale Voy a pillar el préstamo Si lo encuentro En deuda Con los burgueses Vale Pillo esto El embarcadero Vale Y vamos a hacer Fábricas Tengo que hacer una aquí Por fuerza No renta apenas nada Podemos ir haciendo estas Vamos a ir haciéndolas todas Que no sean Ni ganado Ni grano La sal También la vamos a hacer Vamos a ir haciendo Fábricas a muerte Porque luego Cuando quitemos Los monopolios Devearemos Y vais a ver La cantidad de pasta Que nos da Y si os da Cosa que esté Deveando Provincias En las que no estamos Obteniendo producción Porque tengo Concedidos Los monopolios No os preocupéis Porque luego Los monopolios Se escalan con eso También Vale Y conforme avancemos Con esto Vamos a sacar Más producción También O sea que está bien Por cierto ¿Qué políticas Tendríamos? Impuestos Autonomía Creación de núcleo Y nacionalismo Bueno En fin chicos Dejo por aquí Este capítulo Nos vemos en el siguiente Chao Chao